Bienvenidos a Clavia Argentina. Seguimos mostrándote todo lo que hay para hacer y conocer en nuestro hermoso país. ¿Estás preparado? Así comienza nuestro viaje. Salame picado grueso es el que yo prefiero. ¿Grueso? No me gusta el salame picado fino. Son gustos, ¿viste? Pero los dos son muy ricos. No me gusta el salame. Las picadas, las comidas artesanales de acá son muy ricas. Es más, tenemos el salame más largo del mundo también. Contame un día tuyo en la ciudad, ¿qué haces? Un día laboral. Me levanto a las 8. Empieza a las 8 de la mañana. Se trabaja por la mañana, después se para para comer. Trabajan de 8, 9 hasta las 3, 4 de la tarde y después ya cierran. Dos veces a la semana voy a trabajar, si no me quedo en casa con los chicos. Hago mantenimiento y termina a esta hora más o menos a las 5, así que ahora ya me voy a casa y estoy pintando en mi casa, así que a seguir trabajando. Me dedico a la familia, a la casa y a trabajar los días que me toca trabajar. Si está lindo ir al parque y si no dormir más, ¿está? Un domingo lindo es poder ir al parque, poder ir al dique, poder ir a alguna pileta. Nos seguimos en Tandil y ahora vamos a conocer todo lo que hay para hacer en el Cerro Sentinela. Acompáñame. Estamos en el Cerro Sentinela en Tandil y ahora empezamos a subir en la aerosilla y nos vamos a encontrar con alguien que nos va a contar bien qué podemos hacer en este lugar. Nos acabamos de llegar, subimos a la aerosilla y nos vamos a encontrar con Bruno que nos va a contar un poco todo lo que se puede hacer en este lugar. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Valoro. Fascinada con este lugar. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Quiero saber un poco, bueno, estoy leyendo ahí horóscopo celta. Exactamente, ahí tenemos un horóscopo celta que hicimos en la cumbre acá del Cerro. Cuando llegás con aerosilla hay un paseo que es el horóscopo que lo que hicimos nosotros, lo que hacían los celtas, era depender de la época al mismo que nacías, una planta era la que te representaba tu personalidad, ¿no? Entonces hicimos un paseo acá, que son unas dos hectáreas, un parque, donde están representados todos los árboles y está el cartero indicativo que dice cuál es el árbol que te identifica vos. ¡Ay, me encantó! Sí, ahora vamos a buscar tu árbol, May. Perfecto. ¿Y qué más se puede hacer acá? Cerro es un cerro que tiene como columna arterial, aerosilla, que te lleva en un medio de transporte, que te lleva en ocho minutos hasta la cumbre. Y después en la base tenemos nuestras actividades recreativas, que tenemos cabalgata y después tenemos caminata por los pinares que se ven acá en la zona. Y en la base del cerro también tenemos la parte astronómica, que es una oferta muy importante que tiene Sentinela, que es una parrilla muy clásica, que se combina con pastelería, que se hace acá, la parte de las frutas se cosecha acá en el mismo cerro, que eso lo dejamos con un ratito más. Cuando hagamos alguna actividad que gastes un poquito de energía, así que después paramos y comemos algo rico en la base. Espectacular. ¿Te parece si arrancamos? Dale, me parece muy bien. Vamos. ¿Cómo surge la idea de este parque? La idea surge porque mamá era amiga de una mujer que siempre venía al cerro y lo quería mucho, este lugar. Este lugar, si bien es nuestro, mi familia, siempre pensamos que es una parte de todos, porque viene mucha gente siempre a pasear, digamos, por las bondades que tiene el lugar. Entonces esta mujer siempre le trajo la idea y bueno, fue mamá la que dio la orden de implementarlo y fuimos nosotros el brazo ejecutor de la familia. Espectacular. Bueno, a ver, busquemos. ¿Cuándo cumplís años? Yo soy del 15 de octubre. ¿Del 15 de octubre? Mirá, acá. Soy un arce. Un arce, exactamente. Ahora vamos a cargar el arce. El número 5. Bueno, llegamos. Muy bien, Maggie, nos encontramos. Mirá, qué lindo. Este vendría a ser mi árbol. Este sería el árbol que te representa a vos según los celtas. ¿Y hay alguna característica? Supuestamente que, ¿no? Hay que tocarlo. Hay que tocarlo, sí. Este es un árbol que tiene un crecimiento bastante rápido. Si hubieras nacido en la parte de Escocia y hubiera sido una niña celta, te hubieran plantado este árbol, te hubiera crecierto la vida con vos y hubieras tenido siempre una relación con el árbol, ¿no? Qué bien. Así que, pero bueno, como no fuiste celta y naciste en Argentina, no importa, vine acá. Lo tenés acá y lo tenés. Y acá hay unos cuantos, así que vas a poder venir cuando quieras. Muy lindo, está muy lindo para venir a meditar. Es muy linda la idea. Contame, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Tandil? Lo que más me gusta de Tandil es la tranquilidad porque combina dos cosas. Una ciudad que es completamente activa, que es una ciudad que tiene 150 habitantes, que tiene universidad, que tiene bares a la noche, que tiene cine, que tiene obras teatro, con la naturaleza. Cuando uno camina 5 kilómetros o arra la camioneta y se va del centro, en 10 minutos estás en la sierra. Entonces, es una ciudad que combina, yo creo, con las dos cosas. Tandil es una ciudad que es bastante pareja. Y tiene todo. Exactamente, exactamente, tiene todo. ¿Y toda esta plantación de qué es? Acá tenemos plantación de cerezas. Justo llegaste un poquito tarde, May, y hubieras venido una semana atrás, estábamos cosechando y podías hacer una buena degustación de cerezas. Directamente de la planta, sí. Acá cosechamos todo y llevamos todo a la fábrica de dulces. Acá tenemos las cerezas y allá tenemos lo que son las partes de los berries, que tienen frambuesa, grosella, casilla y corinto. Pero eso lo vamos a dejar para más tarde y vamos a recorrer ahora a la parte de aromáticas. Perfecto. ¿Qué lugar más espectacular? Contame qué es esto, qué es la banda. Lo que tenemos acá es la banda, donde estamos parados es una plantación de la banda. La banda, para que tengamos un poquito de idea, hay dos variedades. Una que es aquella que es ornamental y esta es la que tiene la floración que da mucho más aroma. Esta está justo en flor para cosecharla, así que vamos a aprovechar ahora, vamos a cosechar un poquito, se la vamos a llevar a los chicos a la cocina para que la aprovechen para algún postre hoy. Me encantó, ¿y lo vamos a poder probar? Lo vamos a poder probar, esa es la idea. Qué bien, me encantó. Y esto es así, es muy fácil. Agarramos ahí y hay que cortar los tallitos. Yo creo. Dale. Tiene un olor espectacular. Es espectacular. Yo creo que con eso para el mozo vamos a estar muy bien. Van a hacer un postre espectacular. ¿Llevamos algo más? Y ya que está, vamos a cochar un poquito de romero. Ah, este es el romero. Exactamente, este es el romero. Mmm, tiene un olor espectacular. Es como... Ah, con eso vamos a estar perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿estamos listos? ¿Qué nos falta? Eh, bueno, nos falta un poquito más de hambre, Maya, así que vamos a hacer una actividad como para levantar hambre. Qué lindo. Hola. Qué lindo. Bueno, contame cuál es la idea. La idea, Maggie, es que estamos un poquito cansados de caminar. Ya caminamos medio cerro. Sí, verdad. Así que vamos a dejar que buscar otro medio de transporte y en este caso tenemos los caballos. Qué lindo. Recorramos un poquito el cerro una caballata. Dale, me encanta. Muy tranqui, muy tranqui. Me encantó. Yo sé que vos... Sí, porque a mí me encantan, pero sé muy poco. No, no, no importa, no importa. Los caballos son super mansos, no vas a tener problemas. Buenísimo. Pero lo vamos a hacer con paciencia y los caballos te van a entender. Buenísimo. Dale. ¿Cuál me toca a mí? Te vamos a prestar este, Maggie, hoy. ¿Me vas a prestar el tuyo? Te vamos a prestar la Ferrari del Sentinela. ¡Guau! Te toca llevarme. Vení por acá, Maggie, yo te ayudo. Vení por acá. Me encantó. La verdad que fue lo más lindo de todo. Me encantó. Re lindo. Me encantan los caballos y son todos... Como re bueno era conmigo. La verdad que anduviste bien. Te portó bien. No sabía que la tenías tan clara, Maggie. No, no. Mentira. Fuiste humilde. Mentira. Fuiste humilde y dijiste que no lo sabía, la verdad que la rompiste. Mentira, me diste el mejor caballo de todos. Y le hablabas y caminabas. Pero re bien. Bueno, tengo esto pendiente. ¿Qué nos queda por hacer? Ahora nos queda la parte más importante, que es almorzar. Es la más importante. Panza llena, corazón contento, decimos acá. Total. Así que vamos a hablar con la gente de la cocina para que nos cocine rico. Me encantó. Vamos. Hola. Hola, Maggie. ¿Cómo te va? Me gustó. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Trajiste las hierbas? Mirá, te traje lavanda y romero. Perfecto. ¿Qué podemos hacer con esto? Mirá, con esto vamos a hacer una cazuela de cordero. Bien. Y con esto te vamos a preparar un helado de lavanda. ¿Te parece? Esteban, ¿voy a poder probar las dos cosas? ¿Y así tenías? ¿Sí? ¿Tienes más? Genial. Bueno, entonces te lo dejo. Dale. Cuando vos digas. Vamos a parar la cocina nosotros y ya te esperamos allá en la mesa. Genial. Muchas gracias. Bueno, nos sentamos a comer entonces. Perfecto. Dale. Y vos, quédate ahí. Seguimos con más claver. Capilla del Monte, seguimos en la provincia de Córdoba y vamos a conocer El Mirador, El Cajón. Acompáñame. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Es bárbaro esto! ¡Qué loco! ¡Ay, patito! Dos. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magui? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchísimas gracias. Contenta de estar acá y contenta de encontrarte porque quiero que me cuentes un poco dónde estamos. Bien, estamos en el dique El Cajón del Río de Capilla del Monte. Esto está a poquitas cuadras del centro de nuestra ciudad. Muy cercano a lo que es el paseo clásico de Capilla del Monte de siempre, que es el famoso zapato, que es una piedra, digamos, emblemática de Capilla del Monte. Me imagino que tiene esa forma. Desde hace un par de siglos que tiene esa forma. ¿Quiere decir que entonces este dique es parte de ese paseo? Este dique es parte de ese paseo. Este dique empezó a diseñarse en el año 1971 por parte de una comisión de vecinos de Capilla del Monte que se llamaba Comisión Pro-Dique y finalmente se concretó el embalse que se recibe del río Dolores que viene desde el sur, digamos, de la zona. Y, bueno, cuando el agua va llegando a lo que vemos allí, que es la ventana de lo que sería el vertedero, después se empieza a desbordar. Este espejo de agua de 116 hectáreas, además de proveer agua también a la ciudad, nos provee, por supuesto, de un recurso turístico que fue la primera intención de aquellos vecinos. Entonces se practican actualmente deportes acuáticos. Estamos viendo a alguien que está pescando. ¿Se puede pescar? Se puede pescar. Hay torneos de pesca habitualmente. ¿Solo pesca deportiva o...? Pesca deportiva únicamente. ¿O sea que se lo devuelve? O sea, generalmente se lo devuelve, bueno, siempre alguien se lleva algún pescadito a la casa para preparárselo. Otra característica muy especial de Capilla del Monte, además de los paseos que tiene alrededor, que son muchos, es que está entre dos diques. El Dique de los Salazanes, detrás del Cerro Uritorco y este Dique del Cajón. No creo que debe ser tal vez la única ciudad de la Argentina que está entre dos diques. Bueno, muy bien. ¿Vamos a seguir recorriendo un poco? Y vamos. Bueno, llegamos a la calle Techada. Sí, señor. La única en Sudamérica, seguro. Seguro, seguro que sí. Bien, contame, ¿qué es lo que tiene de especial este lugar? Además de tener un montón de barcitos en donde se puede comer increíble, uno por allá que tiene comida orgánica, que es donde siempre voy yo. Contame, ¿qué más puedo encontrar por acá? Bueno, podés encontrar una variedad de negocios de todo tipo. La propuesta es muy amplia, tiene que ver también con, por ejemplo, una librería esotérica, ¿no? Especialmente dedicada al tema, negocios también dedicados a este rubro, que fue lo que le dio esta característica. Es como un ver incienso en el año. Exactamente. Muchos negocios de esta calle Techada que se dedican justamente a esto que en las últimas décadas ha sido el tema, digamos, fundamental de Capilla del Monte. Hay locales con piedras también, ¿verdad? Exactamente. Donde te explican cuáles son las propiedades de cada una. Exactamente, tal cual. Bien. Y es la calle principal. Yo veo un montón de chicos, todos salen del colegio y pasan por acá, ¿verdad? Exactamente. Esta es la calle principal de Capilla del Monte. Hay un cine. Está el cine Enrique Punillo. ¿Sigue funcionando? Claro que sí. Es el único cine del Valle de Punilla que está en estos momentos de actividad. Y estamos reformándolo en estos momentos, poniéndolo nuevamente, digamos, en valor. Y aquí es donde se desarrolla no solamente el cine, sino obras de teatro. Y además también ahora el festival de guitarras Capilla Vibra, que lo vamos a tener en septiembre de este año. ¡Qué bien! Espectacular. Súper tempranito seguimos en Capilla del Monte. Y hoy vamos a descubrir este lugar increíble que se llama Los Terrones. Mirá. Hola, Héctor. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Encantada. Bueno, estamos dentro del Parque Autóctono Cultural y Recreativo Los Terrones. Sí. ¿Por qué se llama así? A 14 kilómetros de Capilla del Monte. Bien. Ese fue el nombre que decidió principalmente Don Ramón, que fue el pionero, digamos, el impulsor de este parque. ¿Y tenés idea si le puso así porque vio algún tipo de forma que le hizo acordar a Terrones de Azúcar o nada que ver? No, Terrón, la palabra Terrón principalmente viene de tierra, no de azúcar. Bien. Es bueno saberlo. La gente lo relaciona al Terrones de Azúcar. Yo directo, fui directo. Y geológicamente, ¿qué me podés contar? Bueno, de la era primaria, entre 300 y 130 millones de años atrás se acumulan estos sedimentos acá. Se compactan, se endurecen y en el terciario se van a levantar por choque de placas tectónicas. Como son sedimentos, son materiales blandos, se van a romper, se van a resquebrajar y luego erosionan, erosiona la lluvia, el viento. Y eso es lo que los va formando. Claro, lo que los va moldeando. Bien. ¿Te hablamos de vegetación? Acá vamos a ver unas características que se van a ir repitiendo en las diferentes especies. Vamos a ver hojas chiquitas, vamos a ver mucha espina, ¿sí? Sí. Vamos a ver hojas que son muy lisas, brillantes, ¿sí? Son adaptaciones que han hecho esas plantas para evitar la transpiración del agua, para sobrevivir a la sequía. Bueno, acá ya estamos entrando en lo que es el cañadón y ya vas a empezar a notar el cambio en la vegetación, ¿sí? Vamos a ver plantas que tienen hojas grandes, hojas muy porosas con... Como de más agua, ¿verdad? Muy claro, hojas tiernas, carnosas. Ay, mirá. Una textura suave, nada que ver a las características que veíamos allá arriba. Qué bárbaro. ¡Suscríbete al canal! Esta es la cascada del ángel. Es increíble lo transparente que es el agua. Impresionante. ¿Puedo tocar el agua? Sí. No mentiras, sí está fría. Muy bueno. Como está en el libro en la selva. Bueno, salimos de la jungla, estamos yendo para el primer mirador, ¿verdad? Sí, al primer mirador y después vamos a llegar hasta el segundo mirador. Bien. ¡Guau! ¡Uf! ¡No! ¡Qué espectacular! ¿Y hay alguna piedra que tenga algún nombre especial? Muchas tienen nombres especiales ¿Esa por ejemplo? Bueno, aquello de allá se ve, esa vendría a ser como la cabeza de la tortuga y más atrás el caparazón ¡Qué bueno! Cuando subamos un poco más lo vamos a ver mucho mejor Acá abajo tenés un elefante ¡Sí! Un elefante, un mamut ¿Y esa? La mamá colla, con la guaguita en la espalda ¡Ah! Muy bueno Está el indio dormido ¡Ah! Y es verdad Con la cabeza mirando al cielo ¡Claro! ¡Está boca arriba! ¡Muy bueno! ¡Qué bien! Bueno, llegamos al segundo mirador Llegamos al segundo mirador, estamos a mitad de altura de la cima Ahí tenemos una buena vista panorámica de lo que son los cuatro terrones principales Que me encantaría saber cómo esas piedras se pusieron ahí Costó, costó un poquito Costó, ¿no? Vos la subiste No, va a haber partes que parece como si estuviesen apodadas Pero es una sola roca sedimentaria que se ha ido desgastando por algún material más blando quizás Tenemos otra que está también en el aire De abajo lo vemos como un honguito de acá Para que nadie se vaya con las ganas Ahí es un ovni, claramente Me quiero quedar a vivir acá Está bien Mucha gente le ha pasado ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá, por ejemplo? No, y la tranquilidad O sea, yo tuve la posibilidad de vivir toda mi adolescencia acá y la libertad No, tenés otra libertad Tenés la posibilidad de salir a lugares como estos De estar más en contacto con la naturaleza Algo que la gente va olvidando Sobre todo en las grandes ciudades Se van olvidando de la naturaleza Y sobre todo se van olvidando de cuidarla Algo que nosotros tratamos de generar conciencia Así que está bueno Está muy bueno Muchísimas gracias, ha sido un plazo Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Seguimos con más clave argentina Muy bueno Bueno, no podíamos irnos de Capilla del Monte Sin que nos cuenten un poco sobre la mística de este lugar Yo vine no solo buscando un lugar energético y natural impresionante Sino que también vengo atraída por un montón de leyendas Contame un poco qué es lo que se dice Bueno, lo que se dice místicamente de Capilla del Monte Además del tema energético Tiene que ver con las apariciones de naves Y contactos con seres extraterrestres En todo lo que nosotros llamamos la zona auritorco Hechos que se fueron conociendo A partir del suceso del 9 de enero de 1986 Que fue la huella del pajarillo ¿Qué fue ese suceso? Ese suceso fue el probable descenso De una nave muy cerquita de aquí Las sierras del pajarillo Esa huella duró aproximadamente 4 años Tuvo algunas alternativas bastante llamativas o curiosas Como un incendio que asoló toda esa sierra Justo en el lugar en donde se dice que la nave bajó Exactamente El pasto o digamos, no sé si era pasto Pero lo que era la vegetación se quemó Exacto Y quedó como si fuera toda una erosión Y es por eso que se dice, se le llama la huella Exacto La realidad es que aquí las experiencias para mí han sido a montones Porque si vos estás mucho saliendo, digamos, a la sierra O yendo a lugares, acompañando grupos o charlando con gente Evidentemente que ves cosas que suceden Si bien también hay fenómenos totalmente terrestres Como los satélites, la Estación Espacial Internacional Aquellas luces que tienen un comportamiento extraño O aquellos objetos metálicos que se ven de día Y que no son ni aviones, ni helicópteros, ni drones Evidentemente que despiertan en nosotros Algo más Algo más Y no hay duda de que la zona tiene ese sello distintivo Tiene su magia, claro que sí Y tiene su magia Y la magia, amén de estar en el lugar También la trae la gente que viene Con sus propias creencias Con sus propias creencias Muchas gracias Gracias a vos ¿Qué nos puedes contar de la isla del Cerrito? Poco, porque yo casi no voy para esos lados Mucho te puedo decir eso de la isla del Cerrito Y casi nada Porque es un gran mito que está en la zona La isla del Cerrito es un pueblo que se queda No sé exactamente decirte cuántos kilómetros queda acá Y yendo para Corrientes precisamente Yendo para Corrientes Pero está cerca, no está muy retirado Ahora en el último tiempo Se hizo muchas refacciones Para que pueda llegar la gente Y tener más actividades Es un lugar cultural también Porque allí hay más de 500 años de historia La isla del Cerrito es una localidad Que tiene mucha historia Fue un lugar donde se quiso instalar Un hospital de Leproso que no funcionó Es un lugar muy lindo Tiene muchos atractivos Y ahí hay zona turística también de playas Tiene playas muy lindas también Tiene espacio recreativo Tiene el río Paraná Y el río con la confluencia El río Paraguay también Pasa el río ahí Y ahí se hace la pesca del dorado Se puede hacer un gran asado En esos lados Le recomiendo por ahí A veranear también Porque tiene playas Todo ¿Cómo pasa el calor? El calor se pasa con un buen tereré Comiendo mucha fruta Y el calor acá Ya uno está acostumbrado Adaptado a la zona Aceptando la transpiración Como una costumbre El calor lo paso con el típico también que se adquirió el tereré Que es el mate frío Este siempre es el clima ideal de los chaqueños Porque siempre tenemos en esta época Tenemos lindos calores Y si no, el que puede tener hoy entre comillas El privilegio de tener aire acondicionado con el aire acondicionado Y ahora estos días osciló más o menos en 48 o 50 grados Acá en estos momentos estamos cerca de 40 o 45 grados Acá 45 grados Y sobre todo tratando de usar una ropa que sea de algodón Y no de las marcas de plásticos que usamos mayormente Los invito a conocer Islas del Cerrito Les invito a conocer la Isla del Cerrito Los invito a conocer la Isla del Cerrito Bienvenidos a Clava Argentina Bienvenidos a Clava Argentina Bienvenidos a Clava Argentina Estamos en Chaco, en la Isla del Cerrito Y prepárate para conocer este lugar hermoso Bueno Estela, qué espectacular esta recibida Me encantó, la verdad que tienen, no sé, una alegría impresionante Quiero saber dónde estamos primero Que me ubiques espacialmente Y después que me cuentes un poco de esta gente tan talentosa Hola Maggie, ¿cómo estás? Me alegra que te guste el recibimiento Sí, muy espectacular Estamos en Isla del Cerrito, provincia del Chaco ¿A cuánto está de la capital? A 53 kilómetros de la ciudad de Resistencia Bien, ¿cómo se les ocurrió este recibimiento? Yo no puedo creer, impresionante cómo están producidos ¿Es un ballet o digamos se dice un... ¿Cómo se dice? Son comparsas Una comparsa, perfecto Son integrantes de tres comparsas La comparsa Cacupé, Yassuporá y Sueño Dorado Bien Esas son las comparsas que ahora nos están ayudando a recibirte de la mejor manera Ya que estamos cerca de los carnavales 2019 ¿Qué van a iniciar? ¿En qué momento? Van a iniciar el 15 de febrero Y van a culminar el 5 de febrero Bien, no sabía de los carnavales de Chaco Contame un poquito de eso Sí, nosotros estamos ahora en el programa Colores del Carnaval de la provincia Y bueno, este lugar es pequeño Hace nueve años que empezaron con estas comparsas, con los corsos Y además ahora podemos contar que tenemos una batucada En realidad ya las tres comparsas van a tener su batucada Está la batucada de Yassuporá La que nos está acompañando Que fue la que nos acompañó hoy Que es la que nos acompañó ¿Y cómo se hace para ser parte? Si yo quiero ser parte de la comparsa Y tienen que ir con los responsables de cada comparsa En una está la señora Ofelia Franco En la otra está la señora Noelia Leiva Y en la otra comparsa está la señora Miriam Batalla Tienen que acercarse, hablar con ellos Y contarles que quieren formar parte de la comparsa Y ahí ellos los van a recibir seguramente Si es que así lo desean Bien, ¿te parece que antes de ir a recorrer este lugar precioso Escuchamos un poquito más y los vemos bailar un rato más? Sí, cómo no Dale Todo lo que quieras Buenísimo ¡Gracias! 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 Dentro de la isla del Cerrito Tenemos el restaurante Pirayú Emblemático del lugar Nos vamos a encontrar con Susana A ver qué plato tiene preparado para hoy Mirá Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Susana? Gracias por recibirnos Gracias a ustedes por venir a visitarnos Tenés un restaurante espectacular Quiero saber, ¿qué preparaste para hoy? Vamos a preparar un surguía a los cuatro quesos ¡Qué rico! ¿Es de acá? Sí, es creación nuestra Ah, bueno, muy espectacular ¿Qué lleva? Lleva una salsa criolla Que es una salsa simple Con morrón verde, rojo y cebolla ¿Eso lo tenés preparado ya? Sí, ya lo tenemos Bien Pero igual vamos a ver cómo se prepara A ver cómo se haría para tenerla Perfecto Después, el segundo paso son los quesos Queso barra, queso mozzarella, queso sardo Y el queso roquefort Entonces, arrancamos Cortamos la verdura en juliana, finitas ¿En juliana? ¿En juliana? Juliana, yo te muestro Esta es juliana A ver cómo me sale a mí Finita, finita ¿Qué se hace una vez que esto está todo cortado? Esto se cocina y queda de esta manera Esto hay que dejar de enfriar Porque si ponemos caliente los quesos se derriten Bien Entonces, como esto va ahí adentro Entonces, mientras las verduras se estarían hirviendo Exactamente Le ponemos acá Perfecto Para que nos quede así Exactamente Es de provenzal Acá ¿Cuánto? Un poco Ahí Más, más, más Más Sí Ahí ¿Cuánto? Bastante que se impregne todo esto Ahí está Orégano Ahí vino Sal Y un poquito de pino ¿Cuánto de sal? Bastante Porque tiene que ir adentro Ahí está ¿Ahí o menos? No, menos, menos Sí, no, van a ver ¿Ahí? Sí, ahí está Muy bien Tiene un olor espectacular esto Y esto va relleno Mirá Acá se le pone todo para que se impregne bien Todo afuera ¿Es una receta tuya? Sí Ahí está Así que tienen que venir y pedir el plato de Susana Sí, exactamente Bueno, ¿cómo seguimos? Sí, le ponemos esto Esto es el relleno Esto tiene todos los quesos Tenemos un barra Bien Queso mozzarella Bien Queso roque afort Perfecto Queso rallado Exactamente Entonces, ahora esto hay que ponerlo adentro de eso Muy bien Ahí está ¿Se mezcla? Sí, se mezcla Hay que mezclarlo bien Tiene un olorcito Sí Muy bien Una vez que se mezcla Y ahora eso se rellena Se pone acá adentro ¿Cómo haces? Súper Bien Y una vez que tenemos los dos rellenos ¿Qué es lo que se haría? Y ahora va al horno Ahora va al horno por 30 minutos más o menos Mientras que esto se cocina Hacemos una salsita con crema de leche Y cebolita de verdeo Que es una salsa de verdeo Que sería la salsa para... Claro Arriba ¿Y con qué lo acompañas este plato? Con unas papas naturales con perejil Bueno, esto lo vamos a llevar al horno Muy bien ¿Qué lleva la salsa? Bueno, esto lleva crema de leche Sí, perdón Crema de leche Con un poquito de maicena para que se espese un poquito Bien Después le ponemos un poquito de pimienta y sal Y lleva cebollita de verdeo Que eso le vamos a triturar con la mini pimer Perfecto Para que quede la salsa de verdeo El próximo paso sería mini pimer Sí Ahí le vamos a la mini pimer Que como larga mi color verde Muy genial Y queda así No, mirá la pinta que tiene eso Me hace agua la boca Qué genial Esto Total ¿Viste? Que no se pega nada Perfecto Muy bien Este iría arriba Sí Wow Arte Ahí Lleva unos morroncitos Ahí está Muy lindo En el plato terminó Es peruvia los cuatro quesos ¿Lo podemos probar? Sí ¿Cómo no? Esta es la parte que más me gusta Bueno, probamos A ver Esto tiene una pinta Muy espectacular Voy directo No puede ser Muy rico Bueno La verdad Muchas gracias Me voy a sentar a comer Bueno Y ustedes si vienen a Chaco No pueden dejar de probar el surubi A los cuatro quesos Les gusta El mejor gimnasio te espera Elegí Las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venimos a encontrarte Bueno, Jonathan Contame un poco De qué trata este lugar Bien, aparte de lo que es La parte del turismo General, ¿no? Que es la parte de los carnavales Y la parte natural De la isla del Cerrito También se presenta Lo que es la parte Del turismo cultural Histórico Bien Es un lugar turístico Que puede venir cualquiera ¿Verdad? Para toda la familia Exactamente Contame un poco ¿Qué actividades tiene la isla? Y bueno La primera parte Es lo que presenta Toda la que tenga que ver Con la parte hotelera ¿Sí? Se puede venir a hospedar A este lugar Ah, me puedo quedar acá Genial Exactamente Y después la parte De las piletas Que ofrece Las piletas municipales Ajá Después recorridos históricos Sí, recorridos Caminatas Porque es un lugar Que tiene muchos edificios Importantes, ¿verdad? Exactamente Estamos en el corazón De lo que fue una colonia Ajá Sí, para el tratamiento De la lepra En su momento Estamos hablando De 1939 Bien Sí, y de ahí en más Quedó esos edificios históricos Como parte de la isla del Cerrito ¿Qué edificios son? Bueno, por ejemplo Tenemos la austeridad del sol Que era una parte De lo que fue ese hospital ¿Sí? Por ejemplo La municipalidad De la isla del Cerrito Bien También es la sala de cirugía De este hospital En esa época Guau 1930 Este era un lugar En donde en realidad La gente venía Eran los que estaban Enfermos de lepra, ¿verdad? Exactamente Como en esa época Estamos hablando De la presidencia de Alvear En ese momento No se trataba De esta enfermedad Se creía que era Como un tabú Muy, muy, muy contagiosa Por lo que Por lo tanto Se decidió aprobar Gracias a un doctor Entrerriano Sí Llamado Maximiliano Verasturi Que peleó contra la nación Mucho tiempo Para que se aprobara Este tipo de instituciones Bien ¿Y cómo pasa este lugar A ser un lugar turístico? Porque hoy Todo lo contrario Bueno, en 1966 Se consigue O se habla De una cura específica Un tratamiento ambulatorio Y de ahí es más Se decide cerrar el hospital Porque no era necesario Ya tenerlos aislados En este lugar Entonces lo que se hace Es pasar a la provincia Transformar esto En un lugar turístico Exactamente Hay un museo también Exactamente El museo histórico regional Sí Cuenta la historia De la isla En cuatro partes Importantes ¿Vos sos de acá? Yo soy de acá ¿Nacido? Nacido en este lugar Sí Contame un poco ¿Qué significa para vos Vivir en Chaco? Vivir en Chaco Es mucha cultura Mucha parte Por mostrar Al que viene de afuera Porque tenemos Mucha rica historia Más allá de la naturaleza Rica que tenemos También tenemos Mucha historia Para contar ¿Y en tu historia ¿Qué significa este lugar? Esta isla Y este es mi hogar Este es mi pequeño lugar En el mundo Porque acá se puede Hay mucha calidad de vida Por decirlo así Hay mucha tranquilidad También Que no se encuentra en la ciudad Salvo lo único Los monos Los monos carayá Que son habitantes del lugar Ay, ojalá poder ver alguno Podamos ver A ver si se pueden ver por ahí Bueno Contame ¿Qué otras actividades Puedo hacer? Si yo vengo a pasar el día A la isla Puedo ver el museo Puedo recorrer Puedo ir a comer ahí ¿Qué más hay? Hay otras alternativas Por ejemplo Del camping Municipal Que es toda la parte Del sector de abajo De la zona baja De la isla Porque nosotros todavía Seguimos manejando La parte alta y baja Bien O sea que yo puedo venir Con mi carpa Con mi equipo Con carpa Ah, perfecto Inclusive también tienen Partes para luz eléctrica También tienen baños Con agua caliente En fin Todo para que el turista Se sienta cómodo Bueno Si te parece Vamos a recorrer Algunos de los edificios Me parece Bien Estamos con Ramón En el complejo Huacarabozos El cocinero Del lugar Quiero que me cuentes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer chipacitos Que rico para el mate Espectacular Bueno ¿Qué lleva? ¿Qué llevan los chipacos? Harina de almidón ¿Cuánto? Y un kilo aproximadamente Yo siempre utilizo un kilo Bien Un kilo de harina Sí Después lleva huevo ¿Cuántos? Seis huevos Seis huevos Un kilo de harina Seis huevos Yo te ayudo Le pusimos los seis huevos Y ahora Una tacita de aceite Una tacita como de café Sería Casi un vaso de jugo de naranja ¿Esa no la sabía? ¿Jugo de naranja? Sí Ese para que le de color Y un poquito de leche Mitad de vaso de leche Lleva dos cucharadas de sal Muy bien Para que salga Exacto Perfecto ¿Y cómo vamos a hacer Para mezclar todo esto? ¿Quieres más salvo vos? Yo voy Vale ¿Mezclo? Sí, mezclaro todo Ponemos un poquito de margarina Bien ¿Cuánto? Es un alivio Tengo aproximadamente 150 gramos Me está costando Te voy a decir No es una masa fácil Es dura ¿Y el queso este? Va bien Es el queso cuando ya está todo amasado Ah, bien Mirá como se va juntando todo Sí Impresionante ¿Vos sos de acá? Yo sí, de la isla ¿Sos de la isla? Hace 20 años ¿Y antes? ¿Dónde naciste? Vivía en Buenos Aires Viviste en Buenos Aires ¿Y por qué te viniste para acá? Por la tranquilidad más que nada Cuando más o menos Buenos Aires se empezaba Para cualquier lado Te viniste para acá Sí Ahí está Más o menos Como para poner el queso Espectacular ¿Cuánto le ponemos de queso? Sí, más o menos 250 gramos de queso Ese es el toque final Sí Ese es el toque final Y ahora como así Nos vamos sacando de a pedacitos Sí A ver, yo te invito ¿Cuánto tiempo lleva de horno después? 30 minutos más o menos Ahí está Ahí está Genial Bueno, vamos al horno Los tenemos que dejar 30 minutos Sí 30 minutos El horno está re caliente Sí Y por acá ya tenemos unos Esperaste con unos preparados Sí La noche Guau No quema nada Muy bien Bueno, voy a probar Sí A ver Probemos juntos Me falta un mate No, está espectacular Adentro tiene el queso Me encantó Que bien me salieron Sí No, a vos Bueno, muchísimas gracias Yo me voy a ir a tomar unos mates Y a seguir comiendo un poquito de chipa Bueno, nos vemos Gracias a vos Seguimos con más Clave Argentina Eso fue todo desde Chaco Nos vemos la semana que viene En Clave Argentina Chao 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 Chao